¡Suscríbete al canal! No me gusta venir, la neta es que no me gusta venir tanto, pero pues bueno, si no han visto los en vivo recuerden que son miércoles y viernes a eso de las 8 de la noche Ciudad de México y pues se hizo el mame del rock show ahí muy cabrón, así que voy a grabar lo que les prometí, las pinches voces raras ahí, el doblaje del pingüino, el grú, bueno los grús, y a ver que mamás nos encontramos, pero bueno, estamos acá en la Ciudad de México y pues vamos al mítico rock show. En la Ciudad de México existe este referente bastante famoso en tiempos modernos que es el rock show, que pueden ver en su pantalla donde se encuentran demasiadas cosas de juguetes, demasiadas cosas de figuras de acción y como lo prometimos nos vamos a adentrar a sus entrañas a ver que encontramos de Callus y de Grus. Era Hong Kong Era el pinche Arturito, ahí están Arturo Realmente el precio fue muy bueno, pero sinceramente no era una pieza que se adentraba en mi colección, pero un gran precio en el rock show que siempre es caro. Una táctica que generalmente uso es preguntar por otras cosas antes de lo de mi interés, nunca hay que mostrar mucha emoción por las piezas que quieres, porque generalmente vente emoción y lo dan más caro. Aquí me había llamado la atención un Godzilla de marinela, pero estas piezas generalmente las dan caras a pesar que están en pésimas condiciones. ¿Cuánto tienes el bar? Y este güey Mira, aquí de cajoncito, de cajoncito, ahí está el pinche pollo de Pollitos en Fuga Y ahí está ese Kong, ese Kong es este... lo va a cagar, pero según yo es McFarlane o es el... es una que traía una pinche base mamona ahí capturado, pero es curioso verlos así sueltos. Es muy bueno, un dragóncito de tres cabezas, chulo. Casi nadie se molesta porque estés grabando en el rock show, realmente esta pieza de Pavo Reños me llamó la atención, pero me la quería vender como retro cuando no lo era. Y es de los que se le cambia la cabeza, ¿no? Sí. Si igual anda viendo, me estoy dando mis vueltas a ver qué encuentra, pero eso me llamó la atención, se me la quedó. Y este cabrón, ese pinche borrachito, ¿en cuánto lo tienes? ¿Malte? Este güey. ¿Flash? No, este cabrón. Ese te lo pongo en... ¿Borrachito? Yo soy mal, me lo llevo, porque está cagado. El director técnico del Steve Yuga. Así es. Yo me sé que el Flash. No, ese güey, no es pedazo, hay mucha borrachita, como maltrataba al Steve Yuga. No nos partimos. No te lo dejo, porque me canimes. No, va. Y así no lo tomas porque no quieras, ya un tostolcito ya. Es que ese güey me daba mierda de morro. Pero vea, ese güey es mejor la caguarita. Pero ahorita lo veo, ese me llamó la atención. Va. ¿Cómo tienes tu Godzilla de Halloween? 40, amigo, en el barbie. Qué chingón. ¿Y el Teletubbie? El verdecito suelto está en 70 pero lo están viendo Tengo una buena colección Ah mira, está bien chingado Es de los de Mcdonald's, hace un chingo de kia Un Game MMS Es el King Kong, es del 2005 a huevo El Giryu Bootleg Creo que ese güey es un Leatherhead Leatherback De Titanes del Pacífico Pinche Dragón Tommy Yer Sonris Ah mira, un carrito de Donkey Kong ¿Quién lo pasó? Un Dr. Donkey Kong La Reina Alien Es una reina... ¿A cuál me estás diciendo? ¿El payasito? Tiene dos cabezas La que está arriba de la... Que chulo Tiene dos cabezas No, son dos máscaras del Hombre Araña ¿No? Son dos cabezas En este puestecito de dinosaurios Muchas, muchas veces vas a encontrar cayús Ultracayús de Godzilla, de King Kong, etc, etc Y realmente siempre me doy unas vueltas por aquí Y en esta ocasión encontré algo bastante particular Que no había visto en figura Y ahorita lo van a ver De verdad es un sitio A visitar en el Rock Show Cuando se dé una vuelta Es muy interesante El Tantor 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 ¿Qué crees que me llevan? ¿Puedo poner un lote de Godzilla? No sé si sea de Godzilla. ¿Y ese en cuánto lo tienes? No, no, no necesito. Venían puras cosas de Godzilla. ¿Y en cuánto? ¡Dame 180! Vamos, vamos. Gracias, gracias. ¿Y el elefante de Tarzán? ¡Dos viento, Tarzán! ¡Sí funciona! Creo que lleva otra estupita, pero sí funciona, porque eso te lo estaban jalando. ¿Para qué te subas? Mario Bros. En este tipo de puestecitos es algo difícil comprar. Porque si la gente sabe que tú sabes de las piezas, luego te la dejan muy cara. Pero andar preguntando por figuras que realmente no puedes decir el nombre bien o algo así, es complicado. Aquí encontré algo muy interesante, que fue caro, pero pues, bueno, es una pieza bastante única. ¿Cuándo tienes ese carnal? ¿Cómo tienes este? ¿Ahí, ahí delante? ¿Anda? ¿El nombre de las nievas? Ajá. Lo tengo en 350. ¿Y este de acá? ¿Cuál, el caballero? No, el como... ¿El cirodáctilo, murciélago? Ese lo tengo en 100. Está chulo. ¡Holy foot! Pero si te animas, dame 300 por el... ¿Esa es de la foto que sacaron? Sí, 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 me da buena atención, está perrón. Te mando dando mi primera vuelta. Ahora la voy a ver qué está. Aquí está, para salirte. ¡Vuelta! De aquí vienen las famosas voces dobladas del rock show, aunque lamentablemente ya no le sube tanto y no se pudieron escuchar. Pero bueno, esto fue lo único que pude captar de esas famosas voces. Y ya casi no está tan duro, ¿eh? Pero antes sí era bien pinche duro cómo sonaba. Ah, pues esos son... son dioramas, ¿no? Diorama de escudo. ¿Qué es, hermano? Mira, está el famosísimo. Ah, como el Don Ramón. Este, cuendo la familia completa. ¿A cómo? En 250. ¿Cuánto son? Son siete, ¿no? Ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Porque viene dos veces el pico. No, 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 no. Tampoco que todos preguntan por el pinche Don Ramón, ¿verdad? Va, va, va. ¿250? Sí, hijo. Me late, me late. La búsqueda estaba siendo inútil. Realmente no habíamos encontrado ningún grupo. Era cosa de meternos a las entrañas del rock show. A ver si en un solo lugar lo podemos encontrar. Y bueno, esto fue lo que hallamos. Una tortuga ninja. Un niño contentido ahí. Se asoma de fondo. Vean las botas. Vean estos playeres están buenos. Bueno, el diseño es sencilla. Terminista. Se agarra de un Boogeyman. Un Boogeyman. Un Boogeyman. Ay, papi. Un gallo, Claudio. Ahí está Drácula. Los maus. El monstruo, sí. En el calcetín. Mira, un pato esponja. No ves. ¿Qué? Un pato esponja. Ah, ya, un pato esponja. Ahí está en teniendo un pato esponja. Jorge. ¿No ves un Groove por ahí? Sí, no te gusta. No hay Groove, ¿eh? Hay decadencia de Groove. Hay escasez de Groove. Estuvimos caminando en chinga. La neta, caminamos caramba. Acá se todo el rock show. Y este, no hubo, no hubo Groove. Que era el, mame, no hubo, no hubo Groove. Se acabó, se acabó. No hubo Groove. Pero, me encontré, este, un, un localito que vende ahí unas playeritas bootleg. Y de ahí salió el regalo pa'l primo. Es una playera de Kenny Omega. Y una del Bullet Club. Para mí era tamaño extra gordo. Así que, vamos a ver qué grabamos en la friki. Vamos a ir tantito a la friki. A ver qué sale. Pero, pues, no hubo Groove, chavos. Les fallé. Ahí está una galleta. Allá está Pennywise. Vamos a seguir el ruido. Ahí está mi vieja. Mi vieja esposo. Mi mujercita. Vamos a caminar. Porque acá se ve de fondo. El depredador. Ahí anda el depredador. Y su ídolo. Este va a... Este va a ir dedicado a Kiker, el amo del Fomi. Está el Optimus Prime. El Hombre Araña. Mira, nomás. Y su papá de mi esposa. Dice. Viene tomada. Mira, está el... Esta es una de las cosas que ves de este... Mira, ahí está el, este... ¿Cómo se llama este? El Poppy Playtime. El Hugi Hugi. El Hombre Araña. Por aquí. Por aquí. El Hombre Araña. Ahí está. Tom Holy Shit. Tom Hallas. Tom Hallas. Tom Holy Shit. El Hoogie Boogie. Y el de la suerte. Mario. Joker. Norte de América. El Muro. El Muro. Y por... Los Chukis. Y allá está un plantón. Épico. Batman. Tom Holy Shit. Con mis ídolos. Al Ángel. Lentes. Mijas armazón. Reparación. Compostura. Y ya pasamos la esquina. Ya no hay. Es Carlos Trejo. ¿Cómo va a ser Carlos Trejo? Bueno, sí, sí trae su look, eh. Trae el look de Carlos Trejo. Pero aquí es donde estamos pasando. Es donde estaba el gótico. Ya no está el gótico de Bellas Artes. Famosa leyenda chilanga. Aquí vamos llegando a la friki. A la fanfrik. Pero aquí va a estar más cabrón grabar. Porque pues en teoría no está permitido. Pero a ver qué podemos tomar. Bombis. Los... Los... ¿Cómo se llama? Los movideros de Naruto. Las consolas. Las playeras. Y como siempre hace un chingo de calor en la friki plaza. Un cong. Los quimetsu no haigua. Un chico de rompehuevos que hace en la friki. Un chico de rompehuevos que hace en la friki. Bueno, la verdad esto fue lo poco que grabamos en la Friki Fue una experiencia interesante de grabar esto Espero que este tipo de videos haya sido de sagrado, se hayan divertido Si quieren ver más videos de este tipo, dejen sus comentarios apoyándolos Si no, es totalmente entendible Yo creo que nos daremos más vueltas en el Rock Show en la Friki en estos lugares De verdad, muchas gracias por ver este video No se olviden que lo mejor y más interesante del mundo de los monstruos Está aquí en el canal de José BRK y KingHunter Y de verdad, muchas, pero muchas gracias por ver este video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!